¡Hola chicos y chicas de YouTube! Yo soy Ana Emilia del canal TV Ana Emilia. ¡Hola Militubers! Estoy súper, 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 súper emocionada porque ¿qué creen? ¿Se acuerdan de un video pasado en el que hacíamos un puente de papel de burbujas? Pues ¿qué creen? Hoy les traemos otro challenge parecido que es... ¡Por papel de unicel! Bueno, ¡tablas de unicel! Bien, estas cositas o cosotas con unas tablas bien grandes son para, por ejemplo, cuando pides algo por internet, algo que se debe de cuidar, como algún cristalito, lo pones con esto y esto te lo va a proteger. Pero ¿qué creen? Se nos ocurrió la idea. La grandísima idea de hacer un puente con estos. Y quiero que vean, dirá, ¿estas son las únicas tablas que tienen Emilia? ¡Claro que no! Pues ven esto de acá. Ya llevamos un poco avanzado. Vamos a seguirle, darle unas capas y por acá tenemos más. Estas también tenemos, como podrán ver, son muchas, pero se preguntarán, ¿solo vamos a dejar una capa de tablas? Pues claro que no. Vamos a agarrar otras dos y vamos a hacer tres capas. Y vamos a ir quitando una, una, hasta que lleguemos a una capa. A ver si me caigo. Entonces, mamá, ¿me ayudas, por favor? Hola, EmiliaTubers. Hoy voy a ayudar a Emilia en este fantástico reto. Vamos a ver qué tal nos sale. ¿Vamos a empezar? Claro, vamos a empezar. Bueno, a continuar. Porque empezamos un pedecito. Vamos. Ok, acá está, acá está. Ok, se lo pego de acá, de este lado de acá. Se pegue por abajo y luego le damos por abajo. Yo estira si quieres. Se estira y yo pego. Se quedan listo. ¡Ay! ¿Tú crees que respirar, Emilia? Necesitamos tijeras, mejor tijeras. Miren, es que ya llevamos tres hileras. Una, dos, tres. No sé si alcanzan a ver, pero ahorita le vamos a continuar para la de abajo y seguir. ¡Vuelas, mami! Lista las tijeras. Ya estamos sobre la segunda capa de las tablas de Unicent. ¡Sigamos! Emilia Tubers, de lo que les estaba hablando, miren, aquí ya hay dos capas, pero todavía nos falta una capa más para que sean tres capas. ¡Pero sigamos! Emilia Tubers, ya vamos por la siguiente, por la tercera capa. Ya tenemos la tercera capa, solo nos falta ponerle un poco de cinta. ¿Y cuál es tu nueva técnica, mamá? Ah, una técnica padrísima, mucho más sencilla. Para haber sabido desde un principio. Ahora, bueno, primero pegamos, ¿no? Y luego le doblamos por acá. Y ahora sí, simplemente estira. ¡Lista! Y ahora, Emilia Tubers, solamente tiene que pegar. ¿Qué tal nuestra técnica? ¿Verdad que está súper buena? Sí. Ahora vamos por esta de acá. Bueno, Emilia Tubers, ya lo terminamos. Entonces, es momento de meterlo a la alberca. ¿Me ayudas, mamá? ¡Esto! ¡Bien! ¡Ya está estable! ¡Hacemos logrado! ¡Vale la victoria! Hola, Emilia Tubers, pues es momento de cruzar. Pero como podrán ver, traemos ropa normal. Bueno, creo que ya les dije o no. O bueno, ya se dieron cuenta. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Para que sea más extremo. Pero esperemos que la primera no se vaya a romper. Porque son tan frágiles, débiles, que de hecho hasta veo que se mueven con el viento. Así que es momento de comenzar. Muy bien, Emilia. Es más, voy a meter mis pies, Emilia Tubers. A ver cómo está la hora. Y voy a sostener yo el puente para que Emilia pueda cruzar. ¡Ay, qué rica con este solecito! ¡Qué rica! ¿Ok? Muy bien, yo sostengo. ¿Ok? Empieza, Emilia. ¡Vamos, Emilia! ¡Vamos, Emilia! ¡Vamos, Emilia! ¡Vamos, Emilia! ¡Vamos, Emilia! ¡Ah, se está doy una lava! ¡Bien, Emilia! ¡Qué resistente! ¡Bien! ¡Oh, Emilia! ¡Se está subiendo el agua! ¡Oh! ¡Muy bien, Emilia! ¡Me está llegando el agua! ¡No! ¡Más bien, más bien! ¡Más rápido! ¡Ya me estoy mudando todos los pantalones! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ok! ¡Uh! ¡Quiero salir, quiero salir! ¡Bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Esa fue la tercera capa! ¡Vean cómo quedé de empapada! ¡Pero tampoco tanto, ¿no? ¡Sólo de abajo! ¡Así que es momento de continuar! ¡Vamos a tratar de cruzar caminando! ¡Eso, eso! ¡Bien, Emilia! ¡Tú vas a echarle a por otras de sus casas! ¡Bien! ¡Denle like! ¡Ay, me voy a caer! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Eso! ¡Despacio! ¡Relájate, relájate! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡Relájate, eso! ¡Despacitos chiquitos! ¡Parece un alberca! ¡Se está llenando! Bueno, esta alberca, ¿no? ¡Parece un bebé caminando! ¡Sacoso! ¡Está, sí, está! ¡Súbanca de ruedas! ¡Sí puedes! ¡A ver, sí primero! ¡Ok, listo! ¡Ya agarro y cerro! ¡Fuerza, fuerza! ¡Sí, suave! ¡Sí, suave! ¡Ay, no se mide de brilla! ¡Evila, tú vas a tener... ¡Nada! ¡Ok, ya voy a llegar! ¡Ya voy a llegar! ¡Hasta la punta, hasta la punta! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ya brinca, brinca, brinca! Como vieron, es bastante complicado. O sea, no puedo creer cómo va a ser con la segunda. Vean. O sea, estoy más empapada, pero no tanto porque fue caminando. Pero pues bueno. ¡Segunda capa! Este caminando y gateando lo hicimos con tres capas. Una, dos, tres tablas. Pero ahora le vamos a quitar una y vamos a terminar con dos. ¡Ya está la segunda! ¡Vamos! ¡Creo que es momento! Bueno. ¡Es momento de la segunda ronda gateando! ¡No! ¡Ya se tengo! ¡Ya se tengo! ¡No, aquí sí! Bueno, acá no tengo la de la prueba. Sí, la de la de está aquí, mira. Se da fuerza. ¡Muy bien! ¡No! ¡Eso, eso! ¡Bien! ¡No, ya voy! ¡Más mojada! ¡Ya las rodillas se mojaron todas! Bueno, no me estoy cayendo, no me estoy cayendo. Me estoy mojando, pero no me estoy cayendo. El pelo sigue seco. ¡Sigue, Lilia! ¡Miren, entre más rápido! ¡Miren, más te llenas! ¡Tiene que ser lento! ¡Mamá, no, no, no! ¡Uf! ¡Es que está en el agua! ¡Sigue, Lilia! ¡Ah! ¡Rico! ¡Listo! ¡Vean esto! O sea, no, o sea, se pega. Bueno, vamos a quitar una capa y ahora que quede solo una capa, nada más, ni dos, ni tres, una. Pero tengo una propuesta. Si yo logro pasarlo, mi mamá le va a tocar hacerlo. ¿Qué? 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 Sí, sí, yo lo logro. ¿A mí también me dijo que yo tenía que hacerlo yo? No, sí. Se supone que ya no más se va a ayudar, Marlo. No, bueno, vamos a retirar la capa y espero ganar. Emilia Tuvers, qué barbaridad. O sea, yo, por supuesto, estoy más pesada. Claro que me voy a caer. Quizás no en la tercera capa, pero sí en la segunda capa. Y en la primera capa, bueno, ni voy a llegar. Voy a estar ya metida en el agua. ¡Muera, mamá! Emilia Tuvers, si se cae Emilia, no tengo que hacer el reto. Vean, y por eso estoy haciendo y ya se subió un montón de agua. Sí, se puede. Todos confían. No, no, no. Tú sigue, tú sigue. A ver, desde el inicio, desde el inicio. Se me está partiendo. Se partió. Vean, se partió. Se partió. Mamá, si ya no tendrías que cruzar por ahí. Bueno, vamos, otra vez. Yo creo que hazlo así, hazlo así, haz de cuenta, como que de este lado. No, 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 y no pongas el pie porque si no se va a caer totalmente. Ay, no, 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 desde el inicio. Desde acá. Desde acá, pero... ¿Por qué me salí? Ok. Ok. Sigamos. Ya hay más probabilidades de que se rompa porque yo la rompí. Ok. Tú sigue. Mamá, sin paso, Tito Karate. Siento que sí voy a lograr pasar solo que sí me voy a mojar. A ver, mújale por allá, que quede bien pegadito. Ya está pegado, ya está pegado. Ahí va. Cuidado, cuidado ahí. Eso, continúale, continúale, continúale. Uy, uy, sí, sí. Eso, eso, eso. Y sigue, tú sigue, tú sigue, sigue. Pasa el puente, pasa el puente, pasa el puente. Pasa el puente. Pasa el puente. Pasa el puente. ¡Ah! No. Pasa el puente. No, no, no. Pasa el puente. Pasa el puente. Ok. ¡Lo logré! Sigues tú, mamá. ¡No! Esto no se trataba a mí. Nadie me hizo firmar nada. Mira, lo vamos a hacer. Está todo roto, claro que me voy a caer. ¿Quieres cambiar para que tengas otro más bonito? Puede ser. Hay que subirlos, pues. Está bien, voy a cumplir el reto. Pasa el puente del tercero, ¿no? Pero saben ustedes que desde el tercero, quizás sí lo pase. Porque quizás sí pueda. Pero el segundo, pues claro que no lo voy a pasar. Y vean el tercero, pues claro que menos. Vean esto. Está todo roto. Muy bien, subamos. Ok, ahí va. Ahora está de acá. Ahí va. Igual, si se le trae el agua. ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, me va a tocar chapuzón! ¡Ay, estoy muy nerviosa! Muy bien, sostén la tabla, pues. Yo cuido, yo cuido. Y no. Ok. ¿Saben qué? Voy a poner mi pie aquí. Y voy a empezar desde acá. Ok, ahí va, ahí va. ¡Dale! Ahí va, ahí va. No, vean, o sea, ya hundidas todas las... ¡Uy! ¡No! Ay, Emilia, espero que me den muchos likes por esto que estoy haciendo. Siempre Emilia me mete en cada lío. Ok, ahí va, ahí va. ¡Dale más rápido! Eso sí, les voy a decir, ¿eh? Que el agua está fresquísima, súper rica. Y con este sol... ¿Y si voy a ir por atrás? ¡No! Si viene por atrás, se va a caer, me va a tumbar. ¡Ajá! Ahí va. Estoy feliz porque lo pude hacer. Ahí va. Ahí voy. ¡Ay, Dios! Ok. Sí puedo, sí puedo. Sí puedo, sí puedo. ¡No! ¡Siento que no! ¡Estás arriba! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tierra, tierra! ¡Tierra! ¡Guau! ¡Tierra! Bueno, segunda capa. Vamos a retirar una. Ok. A mí no me hacen parada, ¿eh? ¿Yo? ¡Ah, no! ¡No, no! Parada no, parada no, Emilia. Porque parada así no voy a caer, es la verdad. ¿Parada, Emilia, tubers? Estoy más pesada. ¿Parada? No, no, no. No, no, parada no. Le damos chante. Ok. Bien. Vamos a quitar la segunda capa. Dale. Yo me voy en esta y aquí. Ah, no, el día tengo que ir. Estoy, mi corazón está... Porque estoy casi segura que la segunda capa no la voy a pasar. No, yo estoy segura que sí. Bueno, me voy a... Ya estoy hasta acá mojada. O sea, ahora sí voy a estar hasta acá. Muy bien, ahí va. Como yo... Hola. Ay, qué lentísimo. Sigo, sigo. Dale, dale, dale. Dale, suerte. Me siento algo. Luego les voy a platicar cómo me siento. Cuando yo era niña, esta es una historia, historia. Cuando yo era niña veía el programa de Chabelo. A lo mejor no ninguno de ustedes no lo conocen. Pero salía a una cama donde Chabelo subía a las personas. Y luego cantaban una canción. Y los niños seguían. Así vestían. Oh, perdón. Y yo siempre quería salir en el show de Chabelo. Oh, perdón. Oh, perdón. Oh, perdón. ¡Eh, mi limpa se lo entendí! ¡Ay, no! Tierra, 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 tierra. ¡Ah, vencí! Pero, ¿qué crees, mamá? ¿Qué? Ahora pasas a la primera. A solo una capa. Vamos a retirarla. ¡Yay! Este es el momento en que la mamá, Emilia, tú verás. Porque ya perdí. Ya me caí. Ahora las dos lo vamos a hacer. Yo en esta y mi mamá en esta. Ya que están enteras. Pero vean, solo de ponerte. Voy a ser más para acá. Porque estoy segura que me voy a caer. Vas a sentir. Y si te caes, puede que yo me caiga. Ahora es momento de... Voy a tomar mis piezas. Ay, no, prefiero ahí. Ok. Ay, no. Una, dos. Una, dos, tres. ¡Mira, te me quebró! ¡Ay, qué ves! ¡Ay, qué ves! Me voy a continuar. Sí, puedo. Sí, puedo. Por lo menos mis cabezas no se han bocado. ¡Sí, te voy a ganar! No puedo hablar de la risa que tengo. Emilia Tuber, lo que he bocado, lo he perdido. Uy, me voy. Ah, qué emoción. Ahí voy. Se está quebrando muchísimo. Y el que se comenta es que... Es que ya no tengo puestos en mis pies. No puedo llegar. Y me va a ganar. Lo voy a escapar. Me siento como larga cuando ve la comida Ahí va Ey, pero qué crees, yo no me caí nunca de la esa Bueno, Amelia, tú ves, como podrán ver, vean cómo quedaron destrozadas De hecho, la primera, que ya estaba súper destrozada, quedó de hecho casi intacta La mía, vean esto, está súper mal, vean A ver, vamos a ver si puedo romper un poco No, Amelia, tú ves, creo que ella rompió Con todo y que tiene menos peso, rompió más la suya Miren, observen la suya y observen la mía Pero, pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este video La verdad es que nos divertimos muchísimo haciendo este video Porque no, o sea, tiene, wow, es increíble Así que, bueno, pues chicos, espero que les haya gustado este video Den like, no dislike, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones Para no perderse ningún video como este Y comentar su parte favorita del video Adiós Bye, bye